Tienen un sonido muy parecido al rock metálico de los grupos americanos. Yolanda Miró en Los Ángeles, los visitó y nos cuenta. La banda de rock latino Mirage se siente orgullosa de que su sonido en vivo tiene la misma calidad que el material musical que brindan a su público en las grabaciones. ¿Qué es lo que le gusta al rockero latino que quizás no encuentre en el rock en inglés? Pienso que es la agresión y las emociones que quizás el latino tiene. Somos criados de una cierta manera y la crianza es la agresión y el sufrimiento que cierta gente ha tenido se puede comunicar con el rock muy bien y porque es muy agresivo. Su camino al éxito comenzó cuando ganaron el segundo lugar en la primera competencia de bandas de rock en español. efectuada en Los Ángeles. El sello discográfico Delphi no tardó en fijarse en ellos y en 1992 salió al mercado su primer disco compacto titulado Ángel Ardiente. ¿En qué países aparte de los Estados Unidos han logrado éxito? México, Centroamérica, Salvador y Guatemala porque ahí está pegando bien fuerte el tema del solo y dicen que también ahora estamos pegando en Perú. Porque la banda hoy en día cuenta con dos caras nuevas la de Luis López y David Carlos. Mirage asegura que su compromiso musical sigue siendo el mismo y los planes para el futuro afortunadamente le sobran. O sea, en la música latina existe todo, no existe la banda, existe la salsa hay un resto de tipos de música pero el rock en español hasta ahorita no ha sobresalido y es lo que queremos empujar un poco y este, a ver si la juventud empieza a sentir eso. Desde Los Ángeles, Yolanda Miró. Amigos televidentes, ¿qué está sucediendo? La primera dama de Estados Unidos, pues, allá... ...